Este, le pones esa. ¡Ah! Nosotros aquí. Nosotros nos vas aquí perdiendo el... Mi hermano, espérate. Ya vamos a empezar. ¡Shh! Este es su programa. Los Incorregibles. Un show cómico mágico electoral. Y para iniciar este programa, queda con ustedes su anfitriona, Betty Cerezo. ¡Comenzamos! Bienvenidos, hermanos, en Correlovers. Este es su programazo. Por fines de bienes, mis hermanos. Hoy no va a haber entrada. Hoy no va a haber agenda. Porque hoy no tuve tiempo. Y agradezcan que apenas llegué, ¿verdad? Mi hermano, ¿cómo estás? ¡Bientos! ¡Bientos, vientos! Hoy no hubo tiempo de nada. Hoy no hubo tiempo de nada. Pero, mis hermanos, les tenemos una... ¡Ay, pues, qué sorpresita! Esperemos que lo aprecien. Va a venir una invitada, la cual... ¡Chequen nomás hasta dónde ha llegado la tecnología, mis queridos hermanos! Va a mostrar una pieza de arte en un museo en la luna. Y ella nos va a platicar de eso. Yo todavía no me lo imagino. Aquí lo vamos a conocer. No se vaya para saber todo el chistito. ¿En dónde la va a exhibir? En la luna. En esa cosa redonda que vemos en el cielo de noche. Ahí. O sea, ¿va a haber un museo en la luna? Va a haber un museo en la luna. No te puedo creer. Ponte música, ¿no? ¿O qué? Según yo ya la había puesta, pero... La pared. Entonces, van a poner un museo en la luna. Y nuestra invitada del día de hoy, Guille Blancarte. Es una de las que va a exponer allí en la luna. Oye, ¿tú sabes si los Ewoks les van a cobrar medio boleto? Sí, medio, medio, medio. Medio boleto también le van a cobrar a Gazoo, a Al. Al paga medio boleto, ¿verdad? R2D2. También, está chiquito, pero... BB8. T3PO, ese paga completo. No, él va a ser el maestro de ceremonias. Y parece que el corte del listón de la exposición parece que lo va a hacer la princesa Lía y Han Solo. Han Solo, órale, no. Oye, pero la neta es que ya, ahora sí, fuera de cotorreo, ya nos alcanzó la tecnología de un modo que no esperábamos, ¿eh? Exactamente, que no esperábamos. ¿Sabes también quién va a ir en familia? Los supersónicos. Sí, claro. Los supersónicos. Oye, vamos a preguntarle todo esto a Guille, si, obviamente, si ella invitó a todos estos personajesos que hemos estado diciendo, del más allá. Sí, claro, claro, a ver si están en la lista de invitados. Claro, claro. Oye, mira, vamos, unos saluditos. Alfred Mendoza está con nosotros, Paulita también. Alfred Mendoza dice, presente, listo, presente. Y Chewbacca, Chewbacca también. No, ese güey paga, ese güey paga triple. Triple. ¿Cómo se llama ese güey que última, que hicieron una, que es el cazarrecompensas, que sale como 30 segundos. Boba Fett. Boba Fett. No, Boba Fett va a estar en la seguridad del evento. Ah, sí, es cierto. Santiago Sánchez también está con nosotros, ya viendo esta transmisión de miércoles, aunque es viernes, ¿verdad? Entonces, nos vemos a divertir con esta artista, que va a mandar una de sus obras al Museo de la Luna. Muy bien, mis hermanos, muy bien. Dice Paulita Ortiz que si del más acá también van a ir. Pues mira, lo que pasa es que yo creo que el boletito sí saldrá un poquito caro, no el de entrada, sino el de desplazo, ¿no? De aquí a allá. La de O. Oye, son creo que 400 mil kilómetros, ¿no? De aquí a la Luna. Un chingo. Ah, y otra cosa que hay que preguntarles, si ya están las piezas allá o si las mandan. O las van a mandar por DHL o por FedEx. A ver si todavía nos toca vida, mi hermano, porque pues está cabrón, ¿no? No, si las lleva el servicio postal mexicano, que por cierto, pierde y pierde dinero cada año. Y pierde también nuestros paquetes, ¿eh? No manches. Oye, pero fíjate que ese sería un buen negocio. Ahora que el gobierno le gusta estar metido en todo, meter a los militares a Cepomex, fíjate que no se me hace mala idea, y cobrar por un servicio que sea un poco más barato que Amazon, bueno, que las compañías de FedEx, DHL, Aeromexpress Cargo, y serían un esquema para poner el, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, no, pues ¿cómo meter a la milicia? Pues es que están perdiendo lana, y está perdiendo lana, y el gobierno lo que quiere es hacerse de más billete para sus programas sociales, y sus obras faraónicas, y los militares tienen camiones, tienen helicópteros, tienen aviones, tienen camionetas, tienen motocicletas. Tienen Pegasus también, ¿eh? Pero, bueno, fíjate, ahí podrían revisar el correo ya, sin necesidad, del Pegasus, güey. Ahí te podrían decir, hijo de que ya pagues, ¿no? Mi amiga, mi amiga entrañable del alma de la preparatoria, Marcela Rodríguez, a la cual le mando un abrazo, es de las pocas personas que creo que todavía envían, cada año, a partir de finales de octubre o principios de noviembre, empiezan a mandar un bonche de tarjetas de Navidad, ella y su esposo Matías Golero, que por cierto es un gran iluminador Golero, güey. Ah, ok. De escena, ha ganado un chingo de premios, este, como, como el cuate que sabe de la iluminación de teatro, entonces, bueno, bueno, me estoy saliendo del tema. Total. Mi amiguita Marcela Rodríguez manda un chingo de tarjetas de, de año nuevo, este, de esas Christmas cards, hay, pero las, se envía a finales de octubre, este, más o menos. Y llegan en los tamales, ¿no? Y llegan, llegan más o menos el día de mi cumpleaños, hay mediados de junio. Oye, a ti te escribo una tarjetita. No, era lo que iba a reclamar, Marcela, nunca me has escrito una tarjeta, ¿eh? Te voy a mandar mi dirección para. Ese no es muy tu amiga, ¿eh? Para que el año que viene me envíes una tarjetita de, pero es de las pocas personas que yo conozco que todavía envían cosas por el, por el servicio postal mexicano. Hay servicios postales como el de Estados Unidos, que es muy eficiente, como el de Alemania. El de Inglaterra, mi hermano. El de Inglaterra. Que te veo. Bienvenida. Albert Canché nos está viendo. Alfred Mendoza nos dice, y también van a meter Tepito. Vamos a meter Tepito también. Jorjito Almaguer, Alfred Mendoza, en la luna. Así es. Antonio Solicito, el chico está con nosotros. Berta Albarrán dice, hola, grandioso viernes para todos. Paulita Ortiz, en la luna, Tepito también, Alfred. Jorjito Almaguer dice, buenas tardes para todos. Pues la verdad es que está muy, está muy chistosito este tema. Está muy, no me lo imagino. Entonces, ¿quién mejor que ella para que nos explique la mamada? Digo, la gran obra que se va a hacer ahí en la luna, ¿no, mi hermano? ¿O qué? Pero además es, es un colectivo de, como de arte digital, permítanme la expresión, aunque Guille nos lo platicará ampliamente, que está basado en este formato NFT, not fungible token, se llama. Son sus siglas, como hay, quiere decir que es como algo único, ¿no? Irrepetible. Sí, exacto. Por cierto, este fue la zona Maco, acá en la Ciudad de México, y ya ves que puro mamador va, ¿no? ¿Qué es eso? La zona de arte contemporáneo, es una semana de arte contemporáneo, que sirve, fíjate, que para los cuates que no tenemos mucha educación artística, vayamos y empecemos a adentrarnos al arte contemporáneo. Para conocedores que quieren empezar sus colecciones, o para coleccionistas que quieren ir incrementando sus obras de arte contemporáneo, es muy interesante. Nada más que se ha convertido, la verdad, en un evento en donde van... ¿Va mucho mamador? Sí, y van, ya sabes, güeyes y mujeres a lucir sus mejores garras, la tendencia de moda, sus bolsitas de moda y de 60 mil pesos. ¡Qué madre! Entonces, pero bueno, pues para todo hay, ¿no? Claro. Yo tenía un novio que era bien, este... pues le gustaba mucho ir ahí a cosas de arte, y la verdad es que me gustaba mucho. Yo creo que me dejó por ignorante e inculta, pero él se lo pierde, ¿verdad, mi hermano? Bueno, tú le hubieras dicho, ¿sabes qué? De mi arte a tu arte, prefiero mi arte. Prefiero mi arte, ¿verdad? ¿Hay más saludos? Porque fíjate que no me están llegando aquí todos los incorregibles que se conectan. No, no, ya dije, ya dije todos, ya dije todos. Son todos los que yo puedo ver. Ok, oye, fíjate que, harta curiosidad, creo que hay dos temas importantes que tratar el día de hoy. El primero es el que el jurado en el juicio de Genaro García Luna, en contra de Genaro García Luna, allá en Nueva York, ya empezó a deliberar. O sea, ya se juntaron y ya van a decir... ¿A deliberar o a delirar? No, a deliberar, para ver si es culpable o inocente, ¿no? Cinco cargos se le achacan, iba a decir se le imputan, pero pues... Es que sí está bien imputado. Sí, está bien imputado García Luna porque le están achacando cinco cargos. No, el que está imputadísimo... Dime quién es. Es el AMLO, mi hermano, el cabecita de pañal usado. Y es que el amado líder se vio embarrado en las declaraciones del testigo estrella de la fiscalía, el rey Zambada, hermano del Mayo, líder o uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Yo no sé por qué le dicen el cártel del Pacífico. Pues es el cártel de Sinaloa, ¿no? Siempre ha sido el cártel de Sinaloa, pero bueno. Es para darle caché. Y el cuate dijo, no, pues yo le entregué a Gabriel Regino siete millones de dólares para una campaña. Entonces, haciendo las cuentas en fechas, era para una campaña que el jefe de Gabriel Regino era Marcelo Ebrard, que era secretario de Seguridad de López Obrador en la regencia o en la jefatura de gobierno de aquí de la Ciudad de México. Entonces, jamás el abogado dijo, AMLO es culpable, AMLO se chingó lana, nadie dijo nada. Se puso el saco solito, mi hermano. Ya sabes, como quiere ser la bailarina estelar, quiere ser la quinceañera del cumpleaños, el muerto del entierro, pues el cuate dijo, no, y estoy pensando, ya estoy viendo con mi gordita, con Marchela, ya estoy viendo en denuncia, en demandar al abogado de García Luna. Sí, pero aquí hay un problema, mi hermano. Hay varios. Sí, sí, bueno, sí hay un chingo de problemas, pero es que también el presidente dice, híjole, pero bueno, voy a ver qué hago, no tengo dinero para pagarle un abogado. Entonces, yo le voy a recomendar a mi abogada a ver si, este, pues a ver si le hace ahí la caridad. Pero no, no creo, porque tu abogada, digo, no es, no cobra los millones, pero no cobra barato tampoco, y el ciudadano, y el ciudadano carga nada más doscientos pesos en su cartera y su estampita de detente. No, 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 entonces no, no, ¿sabe qué, presidente? Olvídalo, no vale la pena. Dígale a Gertz, aprovechando que anda por ahí en Estados Unidos, dígale a Gertz Manero. Son rumores, son rumores. Y usted que se anda poniendo el saco, no, no sea así. Pero además, oye, además, el abogado le va, le va, le va, va, supongamos que llegan a un juicio, el abogado va a decir, a ver, yo jamás dije que el presidente López Obrador estuviera metido en esto. Lo dijo. Lo dijo el testigo. Fue el testigo de la fiscalía, fue el que lo embarró, y todo mundo sacó sus conclusiones por las fechas, ¿sí? Entonces, ahora, como él dice, que ni modo que Felipe Calderón no supiera, yo estoy de acuerdo con el presidente, pero si le dieron siete millones de pesos a un empleado de Ebrard, ni modo que tú no supieras, Andrés, no me digas. Sí, no manches. Oye, mi hermano, quiero mandar saludos a Jessy Cabarrera. Hola, Jessy. Un beso. Dice, ¿y para cuándo el juicio versus AMLO? Uy, pues a ver si se nos hace. Berta Barran dice, Sinaloa protestó, y por eso ahora se dice del Pacífico. Oh, Luis Díaz, saludotes, saludotes, Luis, hasta donde quiera que te encontres. Paula Ortiz dice, el vicepresidente está jodiendo con Gelipe, así, Gelipe con J, muy bien, Pauli. Sí, claro, claro. Es un criminal, y cuando sale el nombre de él, se para de chichis, de chichis, de pestañas. Pero además, ¿sabes qué? Espérate, Berta Barran dice, y evidenció su ignorancia. ¿Yo? ¿Me estás hablando de yo cuando hablé del novio? ¿Acusará al abogado de García Luna por hacer una pregunta? No, pero es que no la hizo, la hizo la fiscalía, la fiscalía de allá de los United. Sí, pero además, bueno, exactamente, o sea, el abogado no tiene nada que ver. ¿Y sabes qué hizo el abogado cuando le preguntaron del tema? ¿Qué dijo? Nada. No, pues no. Nada. Ah, pues, pues yo qué, ¿no? A mí qué, a mí que me esculquen. Sí, no, yo no tengo nada que ver allá. Espérate. El viejito lo... Ajá. Sí, pero todavía el AMLO dice, este, bueno, usó una, un montón de términos horrendos para, bueno, no horrendos, de esos, ya saben, arcaicos que él usa para referirse al abogado de García Luna, y todavía dijo que resultó más confiable, más limpio, más probo. El rey Zambada. Más inmaculado. El rey Zambada, a chingar a nuestra madre, ¿no? No, Diosito, Diosito, ya llévame, por favor, ¿no? No, no, llévate, llévate. No, que se lleve a otros, mi hermano, ¿con quién voy a hacer el... El programa, sí. ¿Con quién lo voy a hacer? No, pues no. Oye, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo mucho de los programas de los polivoces y la carabina de Embrosio, de que cada vez que se aventaban un chistorete... Sí, 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 sí. Pero a ver si encontramos, a ver si encontramos el sonido original de ese tiempo, para ponerlo aquí, ¿no? Ok, ok. Oye, también, fíjate que otro asunto que es digno de comentarse, tiene que ver con la ministra plagiaria, Yasmín Esquivel, que ahora sacó un amparo para que el comité que se iba a reunir por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México para ver su caso, ¿sí? Y para ver si le quitaban el título, sacó un amparo en contra de eso. Ya un juez se lo otorgó... ¿Pero un amparo para qué? Pues es que no sé... Para que no la chisten... Ah, bueno, no, para que el... Ya ahorita la juez determinó que el grupo este de notables de la UNAM, de consejeros de la UNAM, no puede dar declaraciones, ni puede publicar nada referente a este proceso que llevan. Porque le dio una suspensión provisional, se llama. Suspensión provisional, entonces ahorita como que todo está parado. ¿No? Este... Incluyendo la del babo. Incluyendo la del babo y la del... Y la del saguero. Impresionante. Bueno, está detenido pues este proceso, porque la señora metió un amparo. Yo no sé, yo no soy abogado, ni mucho menos, pero creo que un amparo se mete en contra de una autoridad de gobierno. Ajá. Para que el gobierno... No es colar. No es colar. Entonces, yo no sé ahí cómo esté el asunto, pero ya hay un fuerte movimiento de consejeros de la UNAM que exige, exige que se le retire el título mal habido a esta mujer. Pero, insisto, Betty, el objetivo de Guillermo Sheridan y del grupo en el que él está, que están en contra del presidente, porque hay que decirlo así, que así es, ¿no? Total, total. Y encontraron en Yasmina Esquivel un resquicio, una rajadura, una entrada, una debilidad, una debilidad, y atacaron por ahí y le impidieron al presidente hacerse del control de la Suprema Corte de Justicia. Buena jugada, pero aparte... Soy una estúpida. Iba a decir de llánate, pero no es de jaque mate. De jaque mate, sí, güey. Sí, fue carambola de varias bandas. Y ahora, entre más tenga este tema la ministra Yasmina Esquivel en la mesa, más daño le hace a López Obrador, más daño le hace a Morena, más daño le hace a la 4T y más daño se hace a sí misma. Porque ya decíamos, ya el objetivo que era que no se hiciera el presidente a través de ella, la Suprema Corte, se cumplió. Ahora estamos viendo los restos, los pedazos que quedó de ese zafarrancho y la peor parte se la lleva a ella porque creo que la condena social a través de redes, en la misma calle, de sus pares, de la gente que trabaja con ella, ha de ser bien cabrón, ha de ser bien difícil, muy incómodo, que llegues a algún lugar y te dices, mira, esa es la pinche vieja la plagiaria. Mira, esa es la que se roba tesis y vende sentencias, ¿no? Así es. ¡Bota! ¡Qué vergüenza! Ya le va a ser imposible, pero ¿sabes qué? Ella y su esposo han probado ser unos caraduras, han probado tener una piel... No sinvergüenzas. Sí, han probado tener una piel tan gruesa contra la decencia, contra la verdad, contra la justicia, contra la moral y contra la ética que no tienen madre, ¿eh? O sea, mis respetos, mis respetos para esos dos que con nada los haces reflexionar sobre el dinero mal habido, el título mal habido, los contratos mal adjudicados... Y no se esconden, ¿eh? ¡No! Y yo digo, chale. Oye, espérate, Luisito Díaz dice, el rey Zambada es pariente del mayo... De su hermano. Así es. Luisita Díaz dice... Luisito, perdón. Perdón, Luis, ya te cambié de género. Y en Corruptaza Laplagios, así es. Paulita Ortiz dice, la Yasmín es la maestra de la corrupción, justamente. ¿Y qué me dicen también de su... de la que... la maestra que le autorizó... que autorizó como ocho tesis igualitas... Ah, pero esa, mira... Como dijeran los gringos, Zipit, ¿no? Ya no ha dicho nada. Le dio una entrevista a Joaquín López Dóriga, donde le preguntó, maestra, ¿y ahora usted qué va a hacer, no? Porque la que... No, la corrieron. La corrieron, le cesaron el... Le cesaron el contrato. Y ella decía que ella iba a demandar, que porque ella era abogada laborista, con una tesis que se tituló con una tesis que, ¿cómo se llama, Betty? Inoperancia de los sindicatos. No, es que al parecer ella también está en el mismo pedo. O sea... Hay una tesis, salió por... No se ha hablado mucho del tema, pero también hay una tesis igual a la de ella, de años anteriores. Entonces, está de la chingada. No, pero no se le puede creer nada, hombre. A este par, pero te digo, han demostrado una cara dura, han demostrado una piel tan gruesa para la decencia, la moral, la ética y la rectitud, que es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Luisito Díaz dice... ¿Qué dice Luigi? Oigan, ¿qué pedo con el bendejolote que agarró a sillazos a la prensa porque le preguntaron de unos dineros con tesis? Alfred dice, con tesis copias. Luisito Díaz, fíjate que sí lo vi, no sé si tú lo llegaste a ver. No, 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 no. Lo vi de rápido, sí, y ahorita no recuerdo de dónde, pero un funcionario ahí que le preguntaron, oye, ¿qué pasó con estos dineros? Y agarró una silla y mocos, o sea, a sillazos, al reportero, a los reportes ahí que le estaban preguntando, qué poca madre, oye. No, hombre, están cañones estos güeyes. Hombre, dice mi hermano. Mi mamá dice, yo sí lo vi. Sí, yo también, brevemente así en lo que, en lo que me echaba una pestañita, en lo que no podía despertar, ahí medio lo vi, pero no le puse mucha atención, ¿verdad? Ah, oaxaqueño el güey, dice Luisito Díaz. Híjole, no, sí, la verdad es que estuvo horrendo. Y este, ¿y qué más tienes, mi hermano? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Te había mandado, este, unas notas. Ahora sácalas tú, mi hermano. Ya ves cómo eres, ya ves cómo eres. No, mi hermano, es que hoy sí, hoy sí, la verdad, mis hermanos, es que, híjoles, estaba, híjoles, estaba recansada, mis hermanos, porque han de saber. Oye, el diputado, hijos de la chingada, de veras, el diputado que pide en tribuna, en la más alta tribuna, tribuna de la nación, promover el juego de pócar, no lo tienes por ahí, te lo mandé ahí a tu telesuero. Aguanta, aguanta. Les voy a decir quién es este muchacho, es el diputado Bernardo Ríos Cheno, por el distrito 4 de Sonora, ¿de qué, de qué partido creen? Exactamente, exactamente. De Morena. Exactamente. Este, subió a la tribuna, ustedes dirán, oye, para meter alguna iniciativa, en cuanto a seguridad pública, porque su estado, el estado de Sonora, pues no las trae todas consigo, en ese tema, ¿no? y eso que su gobernador fue secretario de Seguridad Pública, el señor Alfonso Durazo, ¿no? Así es. Pero, no, se subió a la máxima tribuna de la nación, para pedir que se promueva, el juego del vaquero. El juego de pócar. El juego de pócar, ¿no? O sea, aquí ya tengo el video. Échalo, échalo. Para que la raza no diga que estamos mintiendo. Entre los deportes mentales, se encuentra el póker, por ejemplo, es un juego de cartas, que se basa, en el desarrollo, de capacidades, de análisis, control, y valoración, de escenarios, y promueve, la actividad cerebral, y enseña a controlar emociones, como es la ansiedad, el enojo, la frustración, e incluso, la euforia. ¡Ay, la euforia! De acuerdo a los estudios realizados, la práctica del póker, ayuda a las personas, a mejorar su rendimiento intelectual. Hay que jugar pócar, mi hermano. Y como catalizador de las emociones, tanto positivas, como negativas. Ayuda a controlar, la toma inconsciente, e irracional, de decisiones, y promueve, el autocontrol, de las personas. Ah, ya lo voy a cortar. No, ya, ya, ya acabó. Ya acabó. Oigan, ya llegó, ya llegó, ya llegó, la luna. Ahí les voy. Démosle la bienvenida. Démosle la bienvenida, a nuestra queridísima, ahí se está conectando, Guille Blancarte. Guille Blancarte, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿ustedes? Bien, se ha sido muy bien. Bienvenida, mi querida Guille, a Los Incorregibles. El peor programa de internet que te puedes encontrar. en toda la vida. Ya desde, sí, sí, sí les creo. Ah, ¿qué pasó? Oye, Guille, estábamos platicando al inicio del programa de este, este, de tu tema es realmente que el futuro nos está alcanzando, ¿no? Porque la, generalmente, el futuro siempre se va viendo a pequeños pasos, ¿no? La otra vez estaba ahí en reforma en mi motocicleta esperando el SIGA y vi de esos autobuses de doble piso que ya traen televisiones dentro, que traen sus, este, que dicen dónde van a través de, de, de LEDs, ya luces LEDs adentro y, y bueno, dices, el futuro va, pero de a poco, ¿no? Porque siguen siendo camiones de cuatro ruedas y que, algunos consumen diésel y todo este rollo, ¿no? Pero en tu caso. No vuelan todavía. No, todavía, todavía no levitan, ¿no? O así como la guerra de las galaxias que van en su, en, en esos, este, vehículos que levitan, ¿no? Pero a ver, Guille Blancarte, les voy a platicar tantito de Guille rápidamente, ella es una artista de, que nació en el bellísimo puerto de Mazatlán, Sinaloa, donde se lleva cada año el, la, la semana internacional de la moto, ahí en Mazatlán, en donde puede echar, echarse usted unos mariscos riquísimos ahí en el muchacho alegre, después de una buena borrachera con las ballenas pacíficas. ¡Abrevia! De ahí es, y entonces, Guille hizo un trabajo digital, eh, vamos a decir, ¿cómo se dice, Guille? Diseñando, pintando, arte digital, pero plasmando, eh, puestas de sol que veías desde hace mucho tiempo ahí en el malecón, ¿no? ¿Te parece, Guille, nos explique? Venga, Guille. Sí, es un homenaje a los atardeceres de, de Mazatlán, ¿no? Yo crecí en Mazatlán y, y pues, es parte fundamental de mi vida, ¿no? El, el mar. Y bueno, esta, esta obra es un, es una animación, o sea, no es una obra fija, es una animación y represento un, es un atardecer y un amanecer, ¿no? Porque es este, se puede ver como poco a poco el sol se va metiendo en el mar, y van cambiando los colores del cielo, va cambiando el mar hasta que se oscurece y después de unos segundos vuelve a salir el sol, ¿no? Entonces, es una cuestión también como esperanzadora, es una, eh, de lo que va, el concurso de lo que se trataba, porque yo participé en un concurso en una, en un evento que promueve arte digital y nuevas tecnologías en, en Miami que se llama BitBuzzle y el concurso de lo que se trataba era de representar las diecisiete metas de desarrollo sostenible de la ONU. Ok. En arte digital. Entonces, yo gané en la categoría de vida bajo el agua, ¿no? Entonces, de lo que se trata es pues de concientizar sobre el mar, sobre los riesgos que llevamos todos si no lo cuidamos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿y cuál fue el premio? Cuéntanos, ¿en dónde se va a mostrar que eso es lo interesante y lo que dice mi hermano donde nos alcanzó el futuro? Pues mira, de entrada se, se presentó ahí en, en la semana del arte en Miami y ahí mismo presentaron el proyecto este de Luna Prize que cuando lo oí, bueno, el futuro nos alcanzó, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, de lo que va el proyecto, no sé si, si supieron cómo es, pero son unas cápsulas gemelas, son unas cápsulas gemelas que llevan información de la humanidad, ¿no? Como las cosas más representativas de la humanidad. Como las cápsulas del tiempo que antes enterrábamos en la secundaria. Exacto, es una cápsula del tiempo. Nada más que las enterrabas ahí en el jardín de la escuela, ¿estas cápsulas a dónde van? Una va a estar en la luna y la otra gemela va a estar en el Museo Smithsonian en Washington. En la luna, Guille. En la luna, en la luna van a dejar una cápsula, ¿no? Eso con la, con la intención de que, de que cuando ya la humanidad valgamos madre en unos 300 años, algún, alguien con inteligencia diga, órale, mira estos güeyes, ay, mira, tenían arte, hacían esto, hacían lo otro. Pues ellos pretenden como conservar el corazón y el espíritu de la humanidad, ¿no? Ahora. Está padre, la verdad. No, está padrísimo, no, es que son 400 mil kilómetros de ida ya, espero que no lo haya. ¿Cuánto sale la cápsula, oye? Sí. Oye, ¿quién la va a llevar? Pues es un proyecto que están involucrados, este, muchísimas, empresas, etcétera, ¿no? Es Big Basel, Space Blue, Art Vision Foundation, Galactic Legacy Lab, etcétera, o sea, están, va a salir de Cabo Cañaveral, Florida, entonces. Hay que mandarle en un puente, pues, ¿no? O sea. Sí, 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 sí. No es como que mandara a este, Matthew Mahoney, a su nave de interestelar, ¿no? Para allá, o decirle al BB-8 que la lleve, ¿no? Porque si la manda por Cepomex, nunca va a llegar, ¿eh? No va a llegar. Desde ahorita se los decimos, pero a ver, algo, algo más importante es este, este, este nuevo formato de arte que se llama NFT, que es, es la categoría, o el, ¿qué es una, es la plataforma en la que ustedes hacen arte, ¿NTF? El NFT es el significado de Non-Fungible Token, no, Token no fungible, que quiere decir, es como algo único, ¿no? Básicamente, exactamente, básicamente es que es único, y que está certificado por una cadena de, de, blockchain, se llama, que te da esta autenticidad, al, o sea, estás seguro cuando tú tienes un NFT, que es, que es el original, ahora, Guille, eso, por ejemplo, me acuerdo de los, de los, de las caras de los chimpancés que, que empezaron este boom de, de los NFT, los colisionables, sí, sí, creo que se vendían hasta, se subastaban, y las subastas llegaron a, a, hasta dos millones de dólares, me parece, por un, por un archivo de estos, ¿no? Sí. ¿Cómo, quién los certifica? Te digo, es una cadena de, de, de personas, que están, eh, en la web 3, y, y, ¿qué es la web 3? Pues, es, es, es como la deep web. No, no, simplemente, es un, es un lugar en donde, eh, las personas son las que tienen, son las dueñas del contenido, eso es básicamente. Ok, en la web 2, has de cuenta, Facebook, Instagram, todo eso, pues, tú no eres dueño al final del contenido, que subes, ¿no? Y acá, eh, de eso se trata, ¿no? Entonces, pues, está increíble, te digo, el futuro, no es que ya venga, sino que ya nos alcanzó. Oye, sí, ya nos alcanzó, pero además, en, si tú tienes, este, bueno, y estos archivos también, ¿en qué disciplinas hay? Hay fotografía, hay música, hay animación, hay diseño. Hay todo, sí, hay todo, todo, o sea, van a mandar, por ejemplo, en la cápsula, van, eh, textos, eh, o, como se dice, discursos, eh, importantes de la humanidad, van películas, van. ¿Alguien ya certificó? Que ese archivo salió de la computadora de Barack Obama, por decir al sí. Exacto, exacto, exacto. Entonces, van, está una colección ahí inmensa, ¿no? De, de cosas. Hoy, por ejemplo, vi un, uno, eh, van, como speakers, ¿se hace cuenta? O imágenes representativas de atletas importantes, eh, de músicos que han ganado Grammys, o, o de música representativa. Eso va a estar en la cápsula. Todo eso va a estar en la cápsula. Oye, y por ejemplo. No, perdón, no nada más van los, los 17 NFTs, ¿no? Va, te digo, es como una colección de lo que consideran más representativo de la humanidad, como para que quede para, para siempre. Espero que Sebastián, espero que el escultor Sebastián no haya mandado ninguna pieza porque son pesadísimas y les van a cobrar un chorro de flete, ¿no? Oye, además, además, por ejemplo, se me está ocurriendo que yo hago un diseño de escultura en mi programa de, de para impresora de 3D y entonces ese archivo también puede contar como, como un NFT para que lo meto a mi, a mi impresora y me hace mi escultura y es una escultura de mi archivo original, podría, pudiera ser también así. Supongo que sí, supongo que sí. Pero tiene que estar certificado. La cuestión es que todo es digitalizado, exacto, la cuestión es que todo es digital, puedes tomar una foto y hacer la foto en este, ¿no? No sé si ese archivo tal cual, el que generaste para hacer la impresión, supongo yo que sí. Pues está padre, ¿no? Porque, este, va pasando como la televisión, como la radio, como muchas disciplinas que antes, la música, ¿no? Que antes eran controladas, bueno, y el propio arte, ¿no? Que era controlado o por, por grupos, este, de poder económico muy cañones, este, por televisoras, por sellos discográficos, por editoriales, ¿no? Y ahora, si a mí se me ocurre escribir un libro, ahorita lo escribo y lo mando a Amazon y me lo publican, ¿no? Digo, ha democratizado la estupidez y la pendejez también, porque ya todos tenemos derecho a decir una, una tontería o escribir una tontería o cantar una tontería. Y que se considere arte. Sí, 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 pues es lo que sea, algo genial también, ¿no? Entonces también, yo creo que esta, pero si va de, justo, perdón, va justo de lo que dices de democratizar la, la, la situación, ¿no? Oye, qué interesante todo esto, y ahora, otra cápsula va a estar aquí en el Museo Smithsonian, ¿no? Esa sí está padre. Y si vas a poder entrar como online, pues, a, a, a ver la, la expulsión de la luna. Sí, porque ya les iba a decir qué elitistas son, ¿no? O sea, a menos que el que, el güey, el güey que quiera, el güey que pueda comprarle un boleto a, a, a Elon Musk, o a estos cuates que se dedican a, a Richard Bronson, este, de Virgin Airlines, para ir a la luna, pues nada más ellos lo van a poder ver, ¿no? Pero, aquí en el Smithsonian, pues puedes ir a Nueva York, bueno, ya te quedas más cerca, ¿no? Pero, lo vas a poder hacer online, entonces. Sí, claro, sí, te digo, todo esto se trata justo de, 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 de democratizar, ¿no? de que todo mundo pueda verlo al final, ¿no? Bueno, alguien con acceso a, a internet pueda entrar a verlo. ¿Cuál es tu disciplina artística? Dices, un museo en la luna, perdón, sí, 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 y dices, ah, bueno, qué chido, y quién lo va a ver, pues nadie, ¿no? Pero, bueno, de lo que va, es que si vas a poder visitar. Sí, desde un principio, cuando, cuando, cuando supimos que era un museo en la luna, pues inmediatamente pensamos que era una, era una cápsula, este, o algo que se iba a dejar ahí, este, para la posteridad, ¿no? Un floppy, un disquete, ahí, ¿no? Un floppy de tres y medio, ¿no? Así es. ¿Cuál es tu disciplina artística favorita? Híjole, me encanta todo, o sea, me gusta, me adoro el cine, me fascina la música, la pintura, obviamente, soy fan. ¿Tus tres pintores favoritos? Híjole, ¿qué pudiera ser? Te voy a decir así, tres de entrada, Picasso, Dalí, y Chagal. Chagal, muy bien, ¿y de música? Híjole, de música, ahí sí. Dime tres canciones, no en ese orden de tus favoritas, pero tres canciones que en este momento digas, estas son las que me rayan. Mira, te voy a decir tres grupos que siempre están en mi playlist. Ok, grupo firme. Nada es cierto. La tracalosa. Sí. Ahorita, por ejemplo, he estado yendo mucho a Kratberg, porque va a venir a México, y bueno, lo traigo de modo otra vez. Pulp, siempre lo tengo en mi, en mi... ¿En tu playlist? En mi playlist. Y últimamente he estado yendo mucho a Phoenix y a Franz Ferdinand también. ¿Y fotógrafos, algún fotógrafo que te guste, de los clásicos o de los nuevos? Ay, pues de nombres, híjole, soy malísima, ¿eh? O sea, ahorita estoy haciendo milagros, no creas. Te podemos decir que lo estás, lo estás haciendo mejor que Peña Nieto, cuando le preguntaron sus tres libros favoritos, ¿no? Ya la llevas grande. Oye, y en tu familia son, son artistas, este, ¿alguien trae la vena artística por ahí? Pues, mi papá es arquitecto, es una artista. Es alguien también súper creativa. Y sí, sí, hay muchos diseñadores, artistas, sí. Qué bueno, pues de ahí lo sacaste. Mi querida Guille Blancarte, si nos das la oportunidad de poner el enlace de Instagram que nos compartiste, para que los incorregibles puedan ver ahí las animaciones que se van a ir a la luna y que van a estar en el Museo de Smithsonian, uno de los museos más prestigiados, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, este, si nos autorizas de colocarlo ahí para ponerlo, y vamos a estar pendientes para que nos digas cuándo se va la cápsula para allá, quién la va a llevar, cómo, porque ya confirmaron su asistencia al evento, ya lo confirmó quién, Betty, ah, bueno, lo confirmó la princesa Lía y Hanson, lo que van a cortar el listón. Los supersónicos. Los supersónicos, y ya lo preguntó al los Ewoks y R2D2 si ellos van a pagar. Medio boleto para entrar al, al buceo allá. Oye, oye, Guille, mira, antes de que nos despidamos, Paola Magaña te dice, felicidades, Guille, qué orgullo, este, Albert Canché también, de aquí de los 5 Relovers, te manda muchos saludos, Lorena, Lorenisca dice, eres inspiración, Guille. Entonces, muchas, muchas felicidades por, por este premio, por, por este gran logro, que eres una en un millón de los que pueden tener algo, que se va a la luna y que va a perdurar. No, no, de un millón no, de 5 mil millones casi. Oye, pero algo, algo padrísimo es que van más mexicanos, eh, porque yo sé que otros tres también ganaron en Big Bustle. Entonces, imagínate, o sea, es impresionante. México en el mundo es un referente artístico, este, aquí, oye, fuiste, fuiste a la semana Maco, de arte contemporáneo, sí, 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 es cierto que había mucho mamador así, este, que nada más iba a presumir sus garras y todo eso. No sé, la verdad. No, Guille, es muy políticamente correcta, la verdad. Oye, Guille, qué gusto haberte tenido aquí en Los Incorregibles, esperemos que no sea la última vez, te deseamos lo mejor del mundo, una felicitación por poner el nombre de los artistas mexicanos, ahora sí que fuera de este mundo, este, y, y bueno, pues México es referente artístico siempre, ¿no? Muchas gracias, Guille, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, saludos. Buenita tarde. Felicidades, Mis hermanos, pues como se los dijimos, aquí estuvo Guille, y Albert Cancheno dice. No, ponte la de los marcianos, llegaron ya. Ah, sí, en el, en, en la pos fiesta de inauguración, va a estar esta, esta bonita rola. No, oye, pero qué interesante, la neta, es que sí, el futuro ya nos alcanzó. Sí. Y yo me imagino, oye, y si luego, y si luego para nosotros, es de asombrarse todas las cosas que hay ahorita, imagínate para nuestros papás, ¿no? O sea, mi papá, mi mamá, a ver ahorita. No, ¿sabes quién? No, mi abuelita, nuestra abuelita. Sí, 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 pero sí, bueno, pero mi abuelita también ya no está muy en contacto con, con. Le vale madre, pero si le platicas. Ah, no, sí, claro. no, pero imagínate que le diga, o sea, mi papá veía, mi mamá, mi papá veían que le hablaba el santo a Blue Demon por su reloj y decías, no mames, ¿cuándo va a pasar eso? Y yo por este ya puedo hablar por teléfono. Ya puedes hablar, sí, claro. Cada vez que contesto una llamada de ahí me siento, ¿sabes quién? Como Michael Knight, el de Kit. Ah, sí, 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 sí. Que le decía, Kit, ven por mí, por favor, que ando muy crudo y no puedo caminar hasta allá. O sea, no estés chingando, Michael, primero, primero ponme gasolina, porque me pusiste diésel. Sí, 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 ponme de la roja, porque la verde no. Pues yo, porque yo de la verde. Fíjate que yo sigo siendo un cuate muy análogo, ¿eh? Ah, ¿te gusta por el análogo? No, güey, que no soy digital, pues, o sea, que no te gusta por el de, con el dedo. Ah, también es digital, mi hermano. Pero, pero sí, es increíble. A mí me impresiona mucho eso, o que nos podamos estar hablando de repente cuando estás en el otro lado del mundo a través de una videollamada, ¿no? Y que puedas ver, eso, eso se me hace verdaderamente increíble y todavía no me acostumbro a hacerlo, lo hago muy poco, ¿no? Cuando debería de ser una de las cosas que, que, que más continuamente deberían estar haciendo, pero ya, pues la verdad es que no, 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 no se acostumbra a uno, ¿no? Hay gente, Betty, que te dice, ¿qué crees? Me llamaron, me llamó por teléfono, así indignados, ¿no? Y yo así como, ajá, y qué pedo, ¿no? Es que, es que cómo me llama por teléfono. Primero que me escriba, a ver si me puede llamar, y yo, ah, ok, ¿no? Pero aparte eso lo dicen personas hasta más grandes que tú y que yo, que se indignan, porque yo digo, oigan, espérenme, no, espérame, Albert Canché dice, si me escribió varios libros, que no lo puedas hacer tú, Roberto, no manches, ¿verdad? Albert Canché dice que pongan en la cápsula, la playlist de los éxitos de, de Monreal, ya ves que saben, tú un rap, y yo, oye, oye, hablando del señor Monreal, de ese dechado de pureza, de la 4T, este, deja, ya pongo la música de, de los incorregibles, porque si no nos van a, nos van a cortar la transmisión, este. Pero, pero sabes que mi hermano, está, exacto, espérate, aparte de eso dice también, Albert Canché, que ya cante García Luna, y que manden a Sheinbaum a la luna, pero que la dejen ahí. Que la dejen ahí, así. Oye, el senador, el senador Ricardo Monreal, le pidió, él como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, envió una solicitud, para que se compraran, mil libros, mil libros. A ver, no, espérense, este cuate, vamos a, un poquito desde atrás, escribió un libro, que ese libro, si ustedes van a cualquier, este, librería cuesta, trescientos cincuenta pesitos, ¿no? Pero él en su cargo, de máximo, ahí en la, en la Cámara. El presidente de la Junta de Coordinación Política. Ahora sí dijo, oigan, ¿se lleva la idea, pues que hubiera unos ejemplares, ahí en la Cámara, para que se queden de acervo cultural? Mil ejemplares, güey. Mil ejemplares, y a cómo, mi hermano, de a cómo. A dos mil varos, a dos mil pesos, el ejemplar, y mandó a comprar. Rápido. Dos millones de pesos. Exactamente. Dos millones de pesos, se embolsó el senador Monreal, y parece que había pedido ya de otros libros, que él también ha escrito, para, pues ya saben, ¿no? Yo creo que, es que está bien duro hacer campaña sin dinero, de veras que, cuando uno, yo he visto muchos candidatos, que están, chingue y jode, chingue y jode, chingue y jode, que quieren ser, que quieren ser, este, presidentes municipales, gobernadores, pero sobre todo, presidentes municipales, este, diputados locales, diputados federales, y llegan, y no traen, ni un pinche quinto, para organizar el desayuno, donde, para pagar el desayuno, donde van a, a echar, a volar su, su candidatura, ¿no? Donde la van a anunciar. No, es que es una lana, Betty, y es dinero por todos lados. ¿Ustedes creen, que los candidatos se gastan, lo que les indican, los topes de gastos de campaña? Claro que no, pero por supuesto que no, y el INE, el INE, y eso que el INE se pone mamoncísimo, para que le hagas el reporte, de tus gastos de campaña, por eso bajaron, a Salgado Macedonio, de la contienda, por la gubernatura de Guerrero, acuérdense muy bien, por no entregar los reportes, eh, fiscales a tiempo, por no entregar los gastos de campaña, a tiempo, ¿no? No, no reportarlos. Ahora, tú por ejemplo dices, a ver, yo soy candidato, Betty, y tú que eres mi hermana, me prestas tu casa, para hacer un meeting ahí, en el meeting van a ir, un meeting ahorita exitoso, es de 30 personas, ¿no? Los cierres de campaña, ya son otra cosa, pero un buen meeting, en alguna localidad, en alguna colonia, un barrio, 30 personas ya son un chingo, necesita sillas, ¿no? Entonces, el INE te dice, a ver, ¿en dónde fue? No, no me costó nada el local, porque me lo prestó mi hermana, ah, entonces me tiene que traer las escrituras, que dicen, que el terreno, es de su hermana, o el contrato de arrendamiento, que dice, que su hermana, está rentando, y me tiene que traer la factura de las sillas, si no, pero es que me las regalaron, no, no se las pueden regalar, las sillas aquí, nosotros hemos calculado, que tienen un costo, de 70 pesos, por, por silla, entonces, tuvo 200 a, mil, este, mil 400, mil, este, mil 400 pesos, no, 14 mil pesos, por concepto de sillas, órale, güey, ¿no? Pero, aún así, los gastos más fuertes de un candidato, son cuando, va saliendo del evento, y de repente se te acerca una doñita, y te dice, yo voy a votar por usted, oiga, este, no tendrá una ayuda por ahí, o llega el que te vende las fotos, el reportero ahí del pasquín, del, del, del pueblo, para que hablar bien de ti, si no te para la chinga, el fotógrafo que va y, y freelancea, y te toman las fotos, y, etcétera, puta, es un río de dinero el que se gasta siendo candidatos, ¿no? Yo creo que el senador Monreal, en su intención de participar, en la competencia de las corcholatas, por la candidatura de la presidencia de la república, por parte de Morena, ha de decir, no hay lana que alcance, güey, ¿qué tengo, qué tengo que hay mis terrenos? No, mis terrenos no los puedo vender, porque hay siembro marihuana, digo, hay siembro, este, pues cosas del campo, ¿no? Claro. No, este, qué chingados vendo, mi coche, no, pues no, ¿cómo voy a vender mi coche, si me lo acabo de comprar? No, ya sé, voy a vender unos pinches libros que escribí, que en la vida se han vendido más de 200, pero le voy a decir al Senado que a huevo los compre, y ya tengo dos millones de pesos. Claro, para mis chicles, y todo eso. Para empezar mi candidatura, qué mal se vio Monreal. Mi Alejandro Gándara ha hecho esas cosas. que le pase el tip a Alejandro, a ver si se le venden algunos. Ah, qué malos somos. Oye, Albert Caché, dice, ¿no te sabíasas mal, Roberto, que eres análogo? Análogo y digital. Y digital. No, sí, de veras, de veras, de veras. Incorregibles, ¿han visto las fotos de las columnas de la creación? Yo no. Paulito Ortiz también dice, mucha información, Roberto, ¿cómo que eres análogo? Y digital. Sí, a ver, les voy a explicar, porque creo que está causando un poquito de confusión, ese comentario que hice. no se explica, esto no sabemos a lo que te refieres. No, de veras, por ejemplo, si tú me dijeras ahorita, Betty, oye, Roberto, ¿qué quieres que te regale? ¿un Mustang 68 Fastback? ¿O quieres un Mercedes-Benz Maybach? Así, de lo último, 2028, ¿no? Te diría, no, pues el Mustang, ¿no? Si me dices, oye, ¿qué prefieres? ¿Una Harley 45 o una Ducati Diabel 2013? La Harley 45, aunque la tenga que prender a patadas, me vale madre, ¿no? Ok, entonces, si te pregunto, yo lo que iba a hacer, pues porque ya también se medio se acerca. No, también regálamelo, también regálamelo. Te va a decir, ¿qué quieres? ¿Una Mac de las más chingonas, de las más caras, que cuestan más de 100 mil pesos, o quieres una libreta, escribe, y como a ti te voy a regalar una libreta. Ahí, ahí es, ahí es donde soy más digital. Porque pues, oye, oye, Andrea Estrella está aquí con nosotros. Un saludo. Casey Max Sánchez, también está con nosotros, bienvenidos. Oye, este. Dice, espérame, como doctor le pagan regalías 10% del valor del libro, no, pero aquí, él todo se los embolsó. Albert Canche dice, ájale, ese Morreal parece hit, que ordenaba comprar los libros que él mismo escribía. Está de la chingada. Albert Canche, y no será mejor que Lini haga, se haga cargo de los gastos de los partidos, que solo le pasen, ay, se me fue, que solo le pasen la solicitud de lo que se quiere gastar. Y dice Albert también, sí, pero el Mustang gasta como dos mil baros de gasolina, y un March como doscientos pesitos, mejor el March. Paulita, no te preocupes, Roberto, no le compongas, quedó grabado. Vas a ver, Paulita, yo que tantas corras te he hecho en este programa, y tú que en el piso me pateas. Oye, por cierto, es una trampa, eso de los coches eléctricos, hermana. Una trampa maldita. Oye, mi hermano, yo, mi mejor amiga tenía uno. No estoy diciendo híbrido, estoy diciendo cien por ciento eléctrico. No, 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 los híbridos son una chingonería, lo tengo que aceptar. Pero sí te voy a platicar algo del híbrido, se le, se le descompuso, entonces lo, lo mandó al, al taller. Del secretario, del secretario de relaciones exteriores, o de cuál híbrido. No, del, de ojos altones. De Panamá, claro, de Panamá. Y lo mandó a arreglar, mi hermano, ciento cuarenta mil pesos por cambiarle un panel, pues como ahí de eléctrico, y creo que mejor lo vendió en piezas, o no sé. Sí, cagüevo. Y yo, yo decía, ay, qué padre, yo creo que igual y voy a ahorrar para, para un híbrido. Ahí dije, en mi vida. No, hermana. Un híbrido te va a convenir con, a menos que sea uno, por ejemplo, el, la marca que más avance tienen los híbridos es Toyota. Ajá, ajá. Todas las demás, este, bajo su reserva, pero Toyota desde hace mucho tiempo ha desarrollado, ha desarrollado esta tecnología híbrida, pero los eléctricos son una jalada, Betty. A ver. Si tú quisieras ir a Acapulco, ajá, no llegas. Si tú quisieras, no llegas. Tendrías que, tendrías que chutarte una o dos horas ahí en Cuernavaca, o en, o en, en Palmillas, este, recargándolo para poder llegar a Acapulco. Aparte, traes en el coche más o menos una tonelada. No. En plomo y litio de, de batería. Si todo el parque vehicular del mundo, si todo, no, eso sí, eso sí, si pueden andar muy dur, sí, cañonamente, pero la batería se te va así. Si tú, si tú tuvieras, si tú tuvieras que cambiar todo el parque vehicular del mundo, camiones, automóviles, transporte público, por vehículos eléctricos, el litio que hay en la tierra no alcanzaría para producir las baterías suficientes para todos esos coches, ¿no? Pero es un problema terrible porque además, por ejemplo, los Tesla, que es de lo que me he informado, si tú traes tu Tesla y le metes la carga rápida que te lo, te lo carga creo que en una hora más o menos, 40 minutos, eso quiere decir que le está metiendo cuatro veces más energía, más potencia a la carga y eso hace que a tu batería se la lleve, se la lleve el carajo en la mitad del tiempo de para lo que fue construida. O sea, fue diseñada para más o menos 10 años con un número de cargas estándar, pero tú al meterle luego, luego carga rápida, carga rápida, carga rápida, carga rápida. La disminuye. Disminuye la vida. La vida de la batería y después no va a servir. Nos vamos a quedar con un pinche problema de contaminación que hay. De batería. Entonces la verdad es que yo prefiero traer una camionetita viejita que le eche su gasolina, que esté bien afinada, que no contamine porque va a salir más barato y al final del día es más amigable como por el medio ambiente, porque ahí te encargo también lo que sale en el gasto de agua y de energía, crear estos coches eléctricos, sus baterías y todos los componentes, ¿no? Además, mi hermano, en países como México, bueno, más bien en ciudades como México, si te quedaste atorado en un trancón, ya valiste madre. Sí, no, pero imagínate, imagínate, bueno, no vayamos lejos de ti, vives en Cuernavaca, vives en Jutepec, vives en Tepoztlán, vives en Yautepec, y quieres venir un día a la Ciudad de México y regresarte el mismo día, vas a tener que dejar tu coche cargando ahí un buen rato para poderte regresar y que no te, y que no, y que no te falle la batería, ¿no? La autonomía de los coches, coches a gasolina como el tuyo, como el mío, como todos los coches, este, con tanques de 40, 50 o 100 litros, es de, en carretera, es de 700 a 800 kilómetros. Ok. Una carga de batería llena, dicen que te alcanza para, para, para 400, y no es cierto, te alcanza siempre para menos, alrededor de 300 kilómetros, o sea, ni siquiera la autonomía de los coches eléctricos está por encima del desempeño de los, de los, de los coches, esta gasolina, la verdad, o sea, es un engaño, ¿no? Hasta que no sean solares o una onda de esas. Claro. Vamos a poder ahí hablar, pero bueno, como de, como vimos ahora, el futuro nos está alcanzando, mi querida hermana. No, todavía no te despidas, espérate, Albert Canché nos pregunta, ¿el híbrido no es la diputada de que hacía no por? Ah, sí. Ese es híbrido y además todo terreno, Albert. Qué bárbara, sí. Ah, mira, Albert, Albert dice lo mismo que tú, no hay suficiente litio para las baterías, además caducan muy pronto esas baterías. Santiago Sánchez dice, los autos eléctricos son como cuando empezaron los celulares, muy caros y dura muy poco la batería. Bueno, yo tenía un Nokia de esos azulitos que lo acabo de encontrar, todavía tenía batería. 60% de batería. Sí, sí. Albert Canché. Desde el 99. Sí, Albert Canché dice, mejor un caballo, no, porque ahí, ahí te encargo el caballo las cacotas, ¿no? Pero bueno, eso todavía es abono, fíjate, hasta eso es más, más natural. Sí, como, como, como vivimos, ya sabes, aquí en la pradera, sí nos va a servir un chingo, ¿verdad? Albert Canché, necesitarías estaciones, de carga cada 10 kilómetros, imposible. Sí, no, no, no. Bueno, no habría, Betty, no habría ni siquiera el cobre necesario para poner las suficientes estaciones de recarga, ¿sí? En, en el mundo para estos autos. Ah, así, así. Claro, y el, el litio, obviamente, y bueno, y todo esto, el cobre es, pues es no renovable, o sea, no es que lo plantes y salga. Si no vas a plantar una planta de litio, ¿no? Así, de no, 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 manches, entonces, pues así es mi hermano, ahora sí mi hermano, quieres ya mandarnos a LV, hazlo, hazlo. Vámonos, vámonos, recio, muchas gracias, amigas, amigos incorregibles, nos despedimos, muchas gracias por haber estado esta semana con nosotros, les mandamos un gran abrazo, y los esperamos el día lunes, aquí, con Betty, con Jimena Feroz, y con su servilleta Roberto Cerezo, muchas gracias Betty por la producción, muchas gracias a Berta Albarrán, por la directora de información, nos vemos, pero sobre todo, gracias a ustedes, vámonos, y el último que salga, que apague la luz. ¡Alarás! ¡Alarás!